Muchachos, oigan, wow, estuvo impresionante esa presentación. De verdad que me sentí como en Estados Unidos, papá. Sí, lo que me decías, ¿qué te gustó? Me gustó mucho. Oigan, pues llegó el momento de darle levantón a este programa, muchachos, como siempre. Eso. Ya algún día los voy a dejar solos y no sé qué van a hacer. Dios mío, ayúdanos. Dios mío, ayúdanos para que no pase eso. ¿Se clausura? No pasa nada, no pasa nada. Les voy a hacer unas deliciosas tortitas de plátano con salsa de chile ancho que se van a chupar los dedos y me van a hablar de usted. Uno y uno, por favor, no se peleen. Ok, necesitamos plátano macho. Harina. Sal. Pimienta. Perejil. Parmesano. Y mozzarella. Y para la salsa. Chile ancho. Chile ancho y tomates. Cebolla. Ajo. Y sal al gusto. Comienza, mi chavo. Y sal al gusto. Lo que vamos a hacer, señora, es tener ya previamente su plátano bien limpio. Allá, ¿no? Debe de estar siempre limpio el plátano y toda la fruta debe estar bien peladita. Entonces tenemos ya nuestro plátano macho aquí. Debe de ser plátano verde. Sí, sí. Verde porque debe de estar la consistencia un poquito más dura. Y lo que vamos a hacer es tenemos que rayar. Fíjate cómo está más duro. ¿Ya viste, Mau? Tenemos que rayar el plátano para que empiece a quedar de esta forma. Empiece a quedar en tiritas. Lo hace con el rayador, normalmente con el que raya el queso y toda esa onda, el que siempre usamos para las quesas. ¿Qué padre se hace, eh? Ve qué padre se hace. Aparte es una receta muy rica, diferente, y la vamos a hacer rapidísimo, mi sangre. Ya, eso. Apréndelo tú para que andas peleado con la novia. Para conquistar, ya sé. Hoy sí, a rayar el plátano y todo, mi rey. Vamos, ahora sí que a pelar el plátano. Ahora sí que a rayar el plátano, mi rey. Vamos a ponerlo rápidamente aquí. Y lo que vamos a hacer, van a ser tipo, pues yo les digo que son como unas albóndigas, como si fueran albóndigas, pero de plátano. Le vamos a poner queso adentro y vamos a hacer esa salsita tan presumida que les he estado diciendo. A ver, esa te la enseñó seguro la chef Natalia. Entonces, vean, vamos a meterle turbo a esto, muchachos. Bien. Ahí está ya nuestro plátano. Siempre con las manos bien limpias, mi sangre. Claro. Ahí está el platanito, vamos a sacar lo que sobra. Y lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de perejil. Ok. Le vamos a poner lo que viene siendo. No cilantro, perejil. Perejil, ¿verdad, mono? Verdad que sí. Le vamos a poner queso rallado, pero este queso rallado es quesito mozzarella. ¿Eso es parmesano? Parmesano, perdóname, perdóname. Es parmesano. Sí, ¿cómo la río en los que esos, mi rey? Es que se ve... Todos se ven igual, Cass. Pruébale, pruébale. A ver. Parmesano, ahí está el parmesano. Le vamos a poner un poquitito, muchachos, de harina. Ok. Ese es un lever, esto es para que agarre cuerpo. Ahí está. Y aquí sí tenemos que como... Déjame agarrar cuerpo. ¿Para qué harina para agarrar cuerpo? Pues si agarras cuerpo, mi rey. Para que no te deje cambio. Oye, y aquí sí hay que meterle las manos, mi rey. Ok. Aquí sí es como si fuera plastilina. Vamos a empezar a amasar. Sí, Pip. Le empiezas a meter, ahora sí que de dos manos, nudillos, lo que tú quieras. De verdad, ¿eh? Puño, todo. Todo, papá. Todo acá. Lo que tenemos que hacer es que se peguen todos los ingredientes. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo. Sí, vamos a hacer como que medio batidillo, pero sabe y vale la pena, la neta, hacer esto. Podemos poner al galán. Tú ponlo a tu novia, papá. A que lo haga. A que entre los dos. Sí. Fíjate que cuando estás peleado, la neta es que la cocina también puede unir mucho, ¿eh? Y lo que vamos a hacer de este lado, pásame un pedacito de queso, mi querido Mau. Ese es el mozarela. Ponlo aquí, es el mozarela. Vamos a poner eso. ¿Ya vieron cómo quedó? Haces un rollito de queso ahí y ponemos esta onda aquí y hacemos, fíjate. Como si fuera una croqueta. Como si fuera una croquetita o una holbondiguita. Ya rellena de queso. ¿Cómo la ves, papá? Me encanta. Pásate a tu lugar, mi rey. Deja mi dulce. Te voy a pasar esto para que ahorita te limpies las manos. Mi dulce estaba ahí. Entonces, previamente, señores, tenemos que tener ya bien caliente nuestro sartén. Ah, mucho cuidado con el sartén porque brinca. Mauricio, hasta para atrás. ¿Por qué vienes muy galán? Esta es profunda, ¿verdad? Esta es una cocción profunda. Cocción. Ahí está. ¿Ya viste cómo empieza? No, casi explotas, ¿eh? No, 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 casi explota. Qué mierda. Vamos a hacer otra rápidamente. Lo que viene siendo. ¿Y así es sencillo? ¿Sabes qué? Este es bueno. Si quieres, cuando vienen visitas, impresionarlas, papá. Sí, muy acá. Impresionarlas, que le dices, oye, ¿dónde? No, hice unas tortitas diferentes. Échale, Mau. Ahora, me llama mucho la atención a que sabrán, fíjate. La combinación del queso con el plátano. Queso, plátano, fritura. Verdad, ¿verdad? Fritura, hermano. Hombre, mi verdad. Esto está bueno como para una botanita, hombre. Neta, ahora para Navidad impresionas a la banda. Como una comida, ¿eh? Como una comida entera. Aparte, súper saludable. Sí. No le estamos poniendo... Aparte, cuando, ya lo he dicho, cuando hacemos unas cocciones, profundas, no absorbe tanto. De verdad. Porque nada más lo estás bañando. Me gusta cuando dices la palabra cocción. Pues porque soy profesional, Roberto Carlos. Si tú eres un profesional. Por favor. Mira, Iván. Y ahora, en lo que Mauricio le echa ahí, aceitito a esta onda, vamos a hacer... Para que se coxa. Vamos a hacer nuestra salsa. Que esta es muy fácil. Ah, esa está buena, ¿eh? Ponen a hervir, muchachos. Sí. Ya se enfría un poquito. Ponen a hervir un poquito de chile ancho. Ok. ¿Ya lo viste? ¿El chile ancho pica mucho? No, de hecho, este no pica. Y si te llegara a picar un poquito, le puedes quitar la parte de adentro, todas las venitas, todas las semillitas. Hay que sacarle la avena para que no pique. Ya tiene mucha agua, ¿eh? Sudado. Vamos a ponerle los tres jitomatitos que les dije al principio, muchachada. Y un diente generoso de ajo. Le echamos un poquito de agua, un poquito de agua, porque ve. Uh, el caldito. Tiene saborcito, mi rey. Todo eso lo vamos a sazonar con un poquito de sal y pimienta, que no te puede faltar. Tampoco abusen de la sal, muchachos. Poquita, ¿no? Poquita sal. Y la sal esta que vas tú a comprar hasta allá, hasta el Himalaya. La del Himalaya. Fíjate, ya se me acabó. Hay que ir otra vez. Ha sido un éxito. Y ahora lo ponemos rápidamente en nuestro... ¿Te ayudo? ¿Ya sabes? Antes de recordar... ¿Hay que ir a alguien? ¿Hay invitados a comer? Compré unas almohadas. Va a ser, va a ser una venta, a ver, sí. ¡Ay, hay visitas, muchachos! ¡Pájate! ¡Pájate! ¡Qué visita! ¡Qué onda! ¡Camila Sodi, Luis Gerardo Méndez! ¡Cómo está, Camila! ¡Qué visita en la casa! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Hermanito, ¿todo bien? ¡Bienvenida! Oye, llegaron en el momento perfecto para probar la comida de Charter. Tenemos hambre, ¿qué va a haber de desayunar? Oye, Camila, trae el chaperón, quedamos que venía sola. No, eran demasiados muchachos para mí. Pero somos buena onda, nos portamos bien, ¿eh? ¿Cuál es la dinámica aquí? Yo, tú, siéntate a ver, a ver qué hay de comer.